bienvenidos otra vez buenas tardes hoy vamos a hablar de las becas fulbright para estudios de postgrado y también una pequeña revisión de estudios de postgrado en eeuu así en general antes de empezar por favor algunas normas ya tenéis todos los micros y las cámaras apagadas por favor mantenerlas así y si durante la sesión si tienes cualquier pregunta por favor utilizar en la sección de preguntas y respuestas donde desde ahí podéis escribir cualquier pregunta que tengáis preferimos que utilizáis esta sección mejor que el chat y durante la sesión vamos a estar pendiente de esta sección si podemos contestamos algunas de las preguntas durante la sesión pero también al final podemos tener tiempo para entrar en más detalle sobre vuestras dudas vale yo creo que ya vamos a empezar sí ok entonces soy nano soy asesora académica para education y vete y voy a empezar la sesión hablando un poco de estudios de postgrado en eeuu entonces cada vez hay más estudiantes de europa y sobre todo de españa en que se van a estudiar en eeuu y el postgrado también porque será porque tantos alumnos eligen eeuu bueno una de eso puede ser que hay un montón de universidades vale de hecho no hay más de cuatro mil universidades en eeuu los centros educativos de educación superior y de estas cuatro mil hay más de un mil universidades acreditadas con programas de postgrado eso significa y significa que hay mucha variedad hay muchas opciones de programas de ubicación de oportunidades fuera del aula y así eso es algo muy yo creo que es algo muy atractivo del sistema otra cosa es la calidad educativa y el prestigio también en las instalaciones y también los recursos se encuentran entre los mejores del mundo y como he dicho no es sólo ir ahí para estudiar y hacer exámenes también vais a tener muchas oportunidades para desarrollar no sólo académicamente sino profesionalmente y personalmente porque porque ahí empezando con la oferta académica vais a ver que hay mucha interdisciplinariedad vale hay mucha mucho espacio para combinar varios campos de estudio también para especializados en algo porque ahí en muchos campos vais a ver que están como en la innovación de las dos campos no y los profesorados son expertos en su campo y hay mucha investigación que está pasando en los campos es entonces es muy buena oportunidad académicamente pero aparte de esto también saber que el aprendizaje está ahí es más hands-on no es más hacer aprender a través de hacer no sólo estudiar no sólo memorizar el contenido como he dicho también hay oportunidades de hacer investigación de dar clases también como decente a los de undergraduate studies los del grado y participar en muchos talleres o conferencias o seminarios que siempre hay algo pasando en el campus y otra cosa muy muy importante es el networking es es el esta red que vais a tener ahí con otras personas de tu universidad tu programa y también el profesorado y por último siempre hay un sistema de apoyo y recursos para estudiantes internacionales internacionales y de los de postgrado porque bueno los campos es ahí en eeuu son muy divertidos son muy acostumbrados de tener alumnos de todo el mundo y por supuesto tienen servicios y centros de apoyo para apoyarlos para hacer que todo va bien y que siempre tenéis el audio ayuda que necesita por supuesto a nivel personal es muy interesante la vida universitaria en el campo es siempre hay algo pasando de los campos que son como pequeños mundos y hay actividades en conciertos charlas siempre algo pasando el deportes también es muy forma una parte de la cultura del campus también es una oportunidad además salir de tú solo de confort no es es una oportunidad de crecer y enfrentarte a estas desafíos y por último convertirte en un en un ciudadano del mundo que es muy importante sobre todo hoy en día el valor económico los estudios en estas acciones pueden ser bastante caros pero es importante pensar que es una inclusión para su futuro y también de conocer y saber que hay oportunidades para financiar sus estudios y para recibir becas por ejemplo las becas fulbright vamos a hablar de ellos ahora mismo pero aparte de las becas fulbright también existen en graduate funding opportunity vale en desde el propio propia universidad por ejemplo existen chips or fellowship y otra cosa una vez ahí también surgen oportunidades para por ejemplo hacer investigación o viajes o participar en conferencias que podéis aprovechar el proceso de admisión es global porque porque no sólo está basado en su mérito académico que por supuesto es muy importante y está mucho no pero no sólo es el expediente académico y las notas sino también al final las universidades quieren conocerte quieren conocerte y quieren saber qué vas a aportar a la universidad y el campus para saber eso van a ver estas cosas no por ejemplo cartas de recomendación son muy importantes siempre piden al menos una carta a veces dos o tres cartas de recomendación de tus profesores y sus cualidades personales no como él también valoran liderazgo o iniciativa o pasión por su campo de estudios y también pueden ver todo esto a través de su currículum en que estás involucrado que haces fuera del aula además piden normalmente un personal statement o también un statement of purpose o puede puede ser un un research proposal personal statement is sobre ti su historia y un poco de por qué porque quieres estudiar este programa no en statement of purpose o este programa va en más detalle en más detalle sobre esto porque este programa porque en esta universidad en concreto Entonces, van a valorar todos estos elementos en el momento de la admisión. Forma parte del proceso de admisión y, por supuesto, también las pruebas de tu nivel de inglés. Por cierto, sobre este tema de Personal Statement and Statement of Purpose, nosotros desde EducationUSA estamos organizando un webinar el 30 de noviembre, donde vamos a explicar la diferencia entre los dos y dar consejos sobre cómo escribir buenos Personal Statements y Research Proposals. Un poco más sobre el proceso de admisión. Muy importante saber que hay que empezar con antelación. ¿Por qué? Porque, como has visto en el anterior diapositiva, que hay muchas cosas que hacer y preparar y entregar. Entonces, vamos a empezar con antelación. Y la primera cosa que hay que hacer es buscar programas y definir sus objetivos. Está muy bien pensar más allá de las universidades que todo el mundo ya sabe o ha escuchado de ellas. No, queremos intentar encontrar programas y universidades que encajan muy bien en lo que queremos hacer nosotros y nuestros objetivos después de graduarnos. ¿Vale? Por eso hay algunos buscadores, por ejemplo, College Navigator o Princeton Review. Utilizando estos podéis ir filtrando por programa, por ubicación, tamaño de la universidad. Pero, en realidad, hay muchas opciones. Luego, hacer examenes de admisión, si los piden. GRE es un examen bastante común. Algo que muchos programas piden. GRE exam. Y también, por supuesto, una prueba de sumida de inglés. TOEFL y IELTS son los más comunes. Pero, más y más, vemos que Duolingo también lo aceptan. Experiencia académico. Todas tus notas y lo que has cursado. Tienen ensayos, como hemos comentado, sobre personal statement or statement of purpose, dependiendo. Cartas de recomendación, tu CV. A veces quieren un writing sample para ver, you know, essays or publications que has hecho antes. Y, a veces, también podéis tener una entrevista, dependiendo de la universidad. Una entrevista virtual. Entonces, si tenéis más preguntas sobre cualquier cosa relacionada con estudios de postgrado en Estados Unidos, podéis contactarnos a través de la página web aquí. Hay un formulario de contacto. Y, además, consultar nuestros... Y, por último, consultar nuestros eventos. Como he dicho, tenemos un webinar el 30 de noviembre sobre statement of purpose y personal statements. Pero, vamos organizando muchos eventos a lo largo del año. Ahora, paso a la palabra a Patricia. Perdón, que me había silenciado. Porque he sonado el teléfono. Gracias, Nano. Buenas tardes a todos. Yo ahora les voy a contar sobre el programa Fulbright y las convocatorias. ¿Vale? Entonces, el programa Fulbright en el mundo comenzó en el año 1946, a distancias del senador J. William Fulbright. De ahí le viene el nombre. Nació con el objetivo de mejorar el entendimiento entre las naciones a través de sus ciudadanos. Entonces, no es solamente una experiencia académica, sino que, además, es también una experiencia cultural y a todos los niveles. Ahora mismo está presente en más de 160 países y cuenta con 390.000 becarios. ¿Vale? O sea, que hay una importante red de networking. Entonces, bueno, aparte tenéis esas cifras. Hay 60 becarios que reciben premio Nobel, 86 el premio Pulser. Pero bueno, ellos comenzaron como vosotros, ¿eh? O sea, que esas cifras nos tienen que apagullar. En España el programa comenzó en el año 1958. Ya llevamos 63 años ahora. Entonces, han sido casi 6.000 becarios españoles los que han ido a Estados Unidos a estudiar, a investigar o a impartir clases. ¿Vale? Y algo más de 4.000 becarios estadounidenses los que han venido a España. Cada año la comisión convoca más de 130 becas para españoles y otras 200 para estadounidenses. Estos son nuestros patrocinadores. Contamos con financiación pública de los gobiernos de Estados Unidos y España. Y también gobiernos autonómicos y universidades también. Y también con patrocinio privado. Empresas, fundaciones, etc. Bueno, ¿por qué decimos que más que una beca y esto es lo que nos hace diferentes, no? Tenemos una asesoría académica. En la comisión alberga el único centro oficial sobre estudios en Estados Unidos, en España. Y que es lo que la responsable es Nano, la que os ha estado hablando antes. ¿Vale? Entonces, a través de nuestra propia página de FUBEI os podéis poner en contacto con ella también. ¿Vale? Además, ¿por qué? Por el acceso a la universidad estadounidense. Hay programas en los que vosotros tenéis que presentar la admisión, que es lo que os ha contado Nano. Y pero hay otros en los que nosotros somos los que pagamos los exámenes, las tasas de gestión y las tasas de admisión en la universidad. ¿Vale? Hasta cuatro o seis universidades por beca y. Además, organizamos unas jornadas de orientación previas a la salida hacia Estados Unidos, que suelen ser en el mes de junio. Ahora lo estamos haciendo virtual. Y además, organizamos la gestión de visados. La comisión fue de paga la gestión y el coste del visado para el beca y para los familiares acompañados. Bien. Una vez, en Estados Unidos, hay unos programas preacadémicos. Existen, podéis iros una semana antes o dos semanas antes y asistir a un programa de estos. Los contactos suelen ser en una ciudad, en una universidad distinta a la que vais a ir. Así conocéis otro estado y además así conocéis a muchos Fulbrighters que luego no van a estar en vuestra universidad. Pero esas primeras semanas o esas dos semanas de esos contactos, la gente la verdad es que luego guarda muy buen recuerdo y guarda el contacto de esas personas. Es un poco para que os explican lo que nosotros hacemos en las jornadas de orientación, pues ellos allí, como alquilar una casa, como abrir la cuenta del banco, en fin. Además, a lo largo del año, mientras estáis con la beca, hay dos en Richmond Seminars. Estos son unos eventos Fulbright, son seminarios y actividades complementarias a vuestros estudios. Os podéis apuntar. Suelen ser uno o dos al año y todos los desplazamientos y los gastos de participación en esos eventos los paga el programa Fulbright. Además, hay una importante red de apoyo en Estados Unidos porque dado la diferencia horaria, bueno, pues si todo lo que necesitéis, pues lo podéis preguntar y tenéis a quién acudir inmediatamente. Entonces hay toda una serie de oficinas regionales que os pueden ayudar antes y durante la beca. Y luego, después de la beca, podéis participar una vez de vuelta a España en las actividades de la comisión y la asociación de becarios. Y luego además hay una, existe la Fulbright App, que es una app en la que están, pues ahora mismo registrados, me parece que 30.000 empezó hace, pues yo creo que hace un año ahora mismo. Y hay como unos 30.000 becarios de todo el mundo registrados en ella y becarios que están actualmente. O sea que es una buena red. Bueno, vamos a entrar un poco de lleno en las convocatorias. Esta es nuestra página web, seguro que ya la conocéis. Entonces, programas y convocatorias de becas. Ahí publicamos las convocatorias que están abiertas, ¿vale? En naranjas veréis las que están abiertas y en gris las que están cerradas, pero abrirán próximamente. En Conócenos más, en la parte de abajo, en Quienes estudiar en los Estados Unidos, este es el formulario del que os hablaba Nanos. Ahí entráis y podéis preguntarles a la asesoría académica vuestras dudas sobre las universidades o estudios en Estados Unidos. Es un formulario que rellenáis con vuestros datos y lo que queréis hacer allí y ellas se ponen en contacto con vosotros. Bueno, luego tenemos ahí un app del 60 aniversario y los calendarios de estas sesiones informativas que hacemos y el blog de los becarios Fulbright. Bien. Bueno, pues estos son los programas y becas que hay para españoles en Estados Unidos. Hay para hacer estudios de máster y doctorado, hay para hacer estudios artísticos. Estas son las que voy a explicar esta tarde, ¿vale? Luego, aparte, también hay electorados de español, hay programas para funcionarios, hay de investigación predoctoral y de investigación postdoctoral. Vale. Bien. Entonces, los cuatro que voy a contar, estos son los nombres con los que aparecen en la web para que luego los podáis buscar. Vale. Hay unos programas que son para todas las áreas de estudio, que son las becas de ampliación de estudios, que son para hacer máster y doctorado. Y sí, o qué es, y qué se llama. Vale. Ahí. Estas serán para el curso 2022-2023. Luego hay otras que son realización de estudios de máster, Ministerio de Universidades. Estas son exclusivamente para hacer máster, ¿vale? Y son para incorporarse en el curso 2021-2022. Luego hay otros programas que son exclusivamente para artistas. Y se llaman ampliación de estudios artísticos con el Ministerio de Cultura, que también es para el curso 2021-2022, o ampliación de estudios artísticos con la Asunta de Galicia, que también es para el curso 2021-2022. Estos son muy similares, ¿eh? Los dos. La verdad, lo único que los de la Asunta de Galicia, la diferencia que tienen... La diferencia que tienen es que tienes que demostrar tu vinculación con Galicia. ¿Vale? Bien. A ver. La beca de ampliación de estudios. Hay hasta 20 becas. Es para hacer estudios de máster y doctorado en cualquier área y hasta dos años, ¿vale? Podéis hacer un máster de un año o de dos. Bien. Lo podéis solicitar en el último curso de grado. Es para graduados, licenciados, ingenieros, arquitectos, pero podéis estar ahora mismo en el último curso de grado cuando la solicitéis en enero, ¿vale? Abrirá... Suele abrir el 15 de enero y suele cerrar también a mediados de abril de 2021. Y esta es para irse en el curso 22-23. Bien. ¿Por qué? Porque, como vosotros, aunque la solicitud habrá en enero, no os vais a titular hasta el mes de mayo o junio. No vais a tener vuestra titulación. Entonces, es entonces, con el título ya, con vuestro título en la mano, pues es que nosotros solicitamos admisión en las universidades americanas. Y lo empezamos a solicitar en verano. En el verano y todo el otoño. Y luego ellos contestan en invierno. Bueno, entonces, es por eso el retraso de un año, ¿vale? Porque tenemos que tener el título en la mano para solicitar la admisión. Y luego ellos no responden inmediatamente. Se solicitan noto en invierno y contestan en final. Bien. Para esta beca es necesario presentar una prueba de inglés. Todo esto vendrá en la convocatoria, cuando salga el año que viene, en el año 21. Pero, vamos, es todo muy parecido a la que ya está puesta, que es la del año pasado, ¿vale? Como os he dicho, Fulvia gestiona las admisiones en Estados Unidos. Para esta convocatoria, vosotros no tenéis que presentar admisión. ¿Vale? Además, es que si estáis en el último año, no podréis hacerlo. ¿Vale? Lo que sí que tenéis que indicar es tres universidades a las que os gustaría ir para poder empezar con algo. A trabajar con vosotros, ¿vale? Importante. La dotación. ¿Vale? Porque también cuando vayáis mirando programas a los que os gustaría ir, pues tenéis que tener un poco en cuenta la matrícula. Hasta 35.000 dólares de matrícula anual. Se os paga el viaje de ida y vuelta hasta 1.300 dólares. Se os da una mensualidad de entre 1.400 y 2.760 dólares, según el estado al que vayáis. Hay estados que son más baratos y hay estados que son más caros de la vida. Y el seguro medio. Esta otra convocatoria es la de realización de máster del Ministerio de Universidades. Estas son 12 becas. Estas estudios de máster únicamente. No se puede hacer doctorado. ¿Vale? También en cualquier área y también hasta dos años. Esta, importante. Tienes que tener los estudios terminados para pedirla. Esta saldrá, pues también. Abrirá o en diciembre o abre en enero también del 21. Pero tenéis que tener el título ya. Ya tenéis que haber terminado. ¿Vale? Y es para irse en el curso 21-22. Bien. ¿Esta por qué? ¿Por qué vosotros tenéis que solicitar? Ahora mismo ya tenéis que empezar a solicitar la admisión. Entonces, veis qué máster queréis hacer, si de un año, si de dos años, dónde lo queréis hacer. Para eso podéis solicitar la ayuda a Education USA, que para eso es muy útil. Le decís qué es lo que estáis haciendo y qué es lo que os gustaría, en qué campo os gustaría, si andáis un poco perdidos. ¿Vale? Y solicitáis vosotros la admisión. Entonces, ahí os vienen muy bien los consejos que os ha dado NANOR. ¿Vale? Sobre el personal statement, todos los que os ha dado para solicitar la admisión, es importante. Ya le hemos puesto el candidato de conseguir la admisión. Y esto es para irse del 21-22. O sea que esta, nosotros solemos hacer las entrevistas en el mes de mayo o así. Se selecciona la gente y os vais en agosto. Del año 21. La diferencia con la deemplación de estudios, la dotación. Hay que tener cuidado cuando solicitéis la admisión, ¿vale? Porque tenéis como tope 20.000 euros de matrícula al año. ¿Vale? Entonces, eso, estar pendientes cuando veáis los programas que os interesan. Una mensualidad de 2.220 euros a todos, vaya donde vaya. Viaje de vuelta 1.500 y seguro mérite. Todos estos detalles los tenéis en las convocatorias, ¿vale? Porque estas cosas apenas cambian. Ah, también es importante una cosa. Aquí, como tenéis que tener los estudios terminados y ya tenéis la nota, hay una nota de corte que es un 7. ¿Vale? Si tenéis menos de un 7, no la solicitéis porque no merece la pena, ¿vale? Porque el ministerio no os va a dejar pasar un 7 o más. Bueno, ahora vamos con las de estudios artísticos. Aquí vamos a resumir las dos, porque son 5 becas con el Ministerio de Cultura y otras 5 becas con la Asunta de Galicia. Bien, esta está abierta a determinados campos artísticos, que son artes visuales, artes plásticas, museología, artes escénicas, conservación del patrimonio. Entonces, digamos que cada uno concursa por una de esas áreas, ¿vale? O sea, que todos los de audiovisuales solamente concursan por los de audiovisuales y los de música con los de música. Ahí sí, una beca para cada área. Aquí, ¿qué es lo que se exige? Pues mirad, no se exige un estudio de grado universitario, sino que se exige unos estudios bien de acuerdo con lo que tú vas a hacer en Estados Unidos o una formación o una experiencia probada en ese campo. A ver, lo suficiente como para que la institución en Estados Unidos os dé la admisión. Porque aquí también vosotros tenéis que solicitar la admisión. También, igual que la de realización de máster, empezáis a solicitarla ahora y os vais en agosto de 2021. Agosto, septiembre, cuando empiecen los cursos. Aquí, como son de un año, estas becas solamente, podéis hacer lo que queráis. Podéis hacer un certificate, un diploma, sin objetivo de titulación, lo que sea, ¿vale? Pero es importante que sea a tiempo completo. O sea, que no vale, me voy a hacer un curso de seis meses, martes y jueves. No. ¿Vale? Tiene que ser un curso a tiempo completo. No importa que nos den titulación. Eso no importa, ¿vale? Pero sí que le dediquéis un tiempo. Además, es que ya que va ahí, pues hay que aprovecharlo. ¿Vale? Para conseguir la admisión, igual que os he dicho, podéis escuchar lo que os ha contado Nano antes. Lo estamos grabando, por cierto, ¿vale? Así que luego lo vamos a colgar. En cada una de las cuatro convocatorias va a estar colgado el vídeo y lo podéis ver. Y así podéis ver todos los consejos que os ha puesto Nano ahí. Y las páginas web que después os pondremos. ¿Vale? Las dotaciones. Aquí, bueno, mejor que os la veáis en las convocatorias porque son diferentes, según sea el ministerio o sea la asunta. ¿Vale? Pero para que os hagáis una idea, o sea, es igual, se paga el viaje de ida y vuelta, se da una dotación al mes, suficiente para vivir allí bien, ¿vale? El seguro médico y se dan gastos de matrícula o gastos de proyecto. Puedes pasar Nano. Estas son algunas de las webs que os pueden ser muy útiles. Luego, pues cuando veáis el vídeo, si no, lo grabáis o le hacéis una foto ahora, como queréis, para el examen, para el TOEFL, para el AYES. Ahora pedimos el Duolingo, que mira, pues la verdad es que está fenomenal porque es muy barato y en dos días os dan los resultados. Y el diario, si vais a hacer un MBA. No, perdón, el GMAT si vais a hacer el MBA. El diario es si os lo piden cuando solicitéis la admisión. Y estos son los que os ha contado Nano de buscadores de programas de posgrado. Está muy bien, meteros en esas páginas y vais viendo. Y además así, si primero navegáis un poco por ella y luego os quedáis un poco con las dudas, ya las preguntáis a Nano y a Sandra directamente ya un poco con la pregunta un poco ya más centrada. Y esas son nuestras redes sociales, donde, bueno, pues aquí os podéis enterar de las convocatorias de becas, de lo que cuentan los becarios que están allí, de cuando abrimos, cerramos las convocatorias. Y ya está, por nosotras esto es todo. Ahora, pues vamos contestando las preguntas que nos dejéis en la parte de preguntas y respuestas. ¿Vale? Muchas gracias. Ok, gracias Patricia. Empezamos con la primera pregunta. Si he estudiado la carrera en 2008, pero he conseguido el título de grado en 2017, ¿puedo optar a las becas? Yo entiendo que dices que has conseguido el título porque lo has pagado en 2017, pero es que la carrera, si la has terminado en 2008, no puedes optar. ¿Vale? Dice, si ya termina la carrera, puedo optar a las becas. Dice, necesitan el título desde hace cinco años, ¿no? Como en los últimos cinco años. En los últimos cinco años. Si ya termina la carrera, puedo optar a la beca de ampliación de estudios. Sí, pero como hemos dicho ahora mismo, que necesitas el título no más de cinco años. Mira, yo te digo, espera, porque como son tantas, pero las tengo aquí, la de ampliación de estudios para el año que viene. Entonces, mira, se admitirá la titulación entre enero de 2014 y septiembre de 2021. Perfecto. La beca de ampliación artística, ¿dónde podemos saber qué es lo que se necesita haber hecho antes y qué cursos sirven para optar a la beca? A ver, mira, esto, por ejemplo, si tú quieres hacer algún curso en danza, pues lo que tienes que demostrar es que tú tienes experiencia en ese área. Porque además es lo que te van a pedir cuando te acepten en la academia que sea o en la escuela que sea en Estados Unidos. ¿Qué cómo lo demuestras? Con certificados. Con tu currículum, ¿sabes? En la solitud se pide todo eso. Se pide un currículum, se pide una experiencia profesional, se piden páginas web. Si tienes vídeos, ¿sabes? Todo eso que tengáis lo podéis aportar. Y eso es lo que demuestra vuestra experiencia en ese área. Y es lo que os van a pedir, imagino, también las universidades americanas, ¿verdad, Nano? Cuando solicitéis la admisión. Claro. Es algo para tener en cuenta, ¿no? Las becas Fulbright, reflejamos un poco el sistema de ahí, las solicitudes de ahí. ¿Qué van a pedir? Por eso pedimos nosotros desde Fulbright las cartas o el proyecto, porque son lo que van a pedir ellos también. La prueba de inglés, todo eso, su experiencia. Irene dice, ¿se puede optar un programa de doctorado estando en último curso de un grado con equivalencia a nivel de máster? A ver, ¿sabes lo que ocurre con los programas de doctorado? Que son muy exigentes en Estados Unidos. Muy exigentes. Entonces, eso de terminar el grado y meterte en el doctorado allí es como impensable, ¿verdad, Nano? Sí, la verdad es que, como has dicho, es muy exigente ahí y muy competitivo entrar en un programa de doctorado. Y por eso quieren ver su experiencia, si has publicado algo, en qué conferencias has asistido o participado. Por eso ir desde el grado directamente o incluso al máster sin ninguna experiencia en el campo es más complicado. Magdalena, sí he terminado la carrera en 2020, pero ¿este octubre podría acceder a cuál? Es que depende, ¿sabes? O sea, a la de ampliación de estudios, sí. Bueno, y a la realización de máster, si ya tienes el título, pues también, sí, la verdad es que puedes optar a todas. Sí, porque necesito hacer títulos para la realización. Dice, ¿existen programas de estancias más cortas, por ejemplo, para realizar un TFM? No, todos estos que hemos contado, como mínimo, como mínimo los de artistas que son seis meses, pero menos de eso, no. Sí, ampliación de estudios y realización de máster son para titulación, obtener el título de máster o doctorado. Lara, he terminado el grado en junio de 2020, me acaban de aceptar para una universidad en Florida, para un MBA. ¿Puedo optar a las becas de máster y de ampliación? Bueno, puedes optar, pero aparte de tu aceptación en Florida, ¿sabes? O sea, nosotros no vamos a... no para que tú tengas ya esa admisión, ¿sabes? No sé... habría que verlo todo, ¿eh? O sea, para las de ampliación de estudios, no, porque nosotros hacemos los procesos de admisión. Bueno, y para la de máster, lo que ocurre es que la de máster no acepta MBAs. ¿Pero ha cambiado, Patricia? ¿Ha cambiado este año? Bueno, el LLM sí ha entrado y creo que ha cambiado para MBA también. ¿Sí? Sí, si quieres lo comprobamos. Mira, Lara, pues si quieres, ¿por qué no me escribes a registro arroba fubey punto es con esta misma pregunta? Y así lo miro en la convocatoria del año que viene y te contesto, ¿vale? ¿Nada? Gabriel, ¿qué nivel de inglés se necesita First, Advanced u otros? Mira, pues... First como mínimo, ¿no? Claro, mira, se pide para la de ampliación de estudios, porque las demás, en inglés, digamos que es opcional porque tú tienes que haber conseguido la admisión, ¿vale? Entonces, para ampliación de estudios se pide un 97 en TOEFL, excepto si es para periodismo o relaciones internacionales que pedimos un 100. En el AI se pide un 6,5, pero ocurre lo mismo, para periodismo y relaciones internacionales un 7, ¿vale? Y, además, en el Duolingo, un 120. Eso es lo que estamos pidiendo, ¿vale? Y sobre todo, cuidado, que son válidos los exámenes en los dos últimos años. O sea, que valdrán los de desde el 1 de enero de 2019. ¿Vale? Y una cosa para decir para ampliación de estudios. Entonces, si presentas la beca Fulbright y consigues la beca presentando el Cambridge o Duolingo, tendrás que hacer a lo mejor el TOEFL después, porque es lo que las universidades van a pedir. ¿Vale? Entonces, para la beca sí nos vale Cambridge y tal, pero saber que si consigues la beca tendrás que cumplir todas las normas y requisitos de la universidad también. Dice, ¿cuánto suele tardar el proceso de admisión en la universidad de Estados Unidos? Yo creo que se lo sabes tú mejor, ¿no? Ya, no, normalmente hay que solicitar en otoño, en el año antes de que vas a empezar los estudios, ¿no? Entonces, si quieres empezar los estudios en 2021-22, el curso 2021-22, tienes que solicitar la admisión en 2020, en otoño, ¿no? En el semestre ese de septiembre hasta, bueno, las fechas varían, pero normalmente entre, diría, septiembre y enero o febrero, por ahí. Pero sí, es por eso que tenemos que empezar todo con antelación, porque las fechas semiten son más prontos y hay que preparar muchas cosas para cada estudios. Bueno, de todas formas, para estudios de máster es más complejo, pero para estudios artísticos suelen estar abiertos los programas ya también durante el año. Más flexibles. Para aplicar a la beca de ampliación, si en uno de los posgrados que propondría se pide un examen tipo GRE, ¿tengo que presentar este examen con la aplicación a la beca? No, para la ampliación de estudios no te lo pedimos, ¿eh? No es falta que lo presentes. Aunque luego te lo pide la universidad, pues luego si te dan la beca ya lo haces. Pero ahora no. ¿Cómo has dicho el MBA? Si vas a solicitar un MBA program, sí que tienes que hacer el GMAT. La de la primera pregunta dice, no es que haya pagado el título en 2017, es que hice un curso de adaptación a grado en 2017, cursé un curso entero presencial ese año. Gracias. Mire, Iria, pues lo mejor que puedes hacer es que envíame el certificado de estudios y yo te lo miro. Envíalo a registro arroba furbay.es. ¿Vale? Jorge, si los últimos estudios que he realizado son un máster en 2019, ¿puedo optar en presentación de estudios? No, es que lo que pedimos es el título de grado. O sea, digamos que la titulación tiene que estar entre enero de 2014 y septiembre de 2021, pero el grado. ¿Vale? No cuenta el máster. Porque se puede acceder a estas becas sin máster. Vicente dice, una pregunta. En caso de que este año acabemos el grado, no podríamos acceder a la beca hasta el curso 22-23. Por lo tanto, ¿existe la posibilidad de hacer un año de máster aquí y luego convalidar ese año en Estados Unidos? Bueno, ¿convalidarlo? No creo. Tú te haces un máster aquí y luego te haces el otro máster con la beca de ampliación de estudios. Convalidar los másters de un país a otro es como un imposible, ¿no? O sea... Es difícil. Y bueno, la idea es ir a Estados Unidos y hacer un máster completo. Ahí, distinto... Puedes hacer otro máster, por supuesto. Si ya tienes el máster y quieres hacer otro, no hay problema. Pero esto de convalidar... No. Pero eso lo hace mucha gente, ¿eh? Terminan y mientras están realizando toda la admisión, hacen un máster aquí de un año, que hay muchos dos. ¿Se puede ir gestionando la beca si acabaré en mi grado en mayo de 2021? Sí. O sea, puedes solicitar en enero del 2021 la beca de ampliación de estudios, ¿vale? De todas las que te hemos explicado, solo puedes solicitar esa. Ok. Las becas de ampliación de estudios y la de máster son totalmente independientes. Soy en el último año de carrera y si decido considerar esta opción, no me gustaría estar un año esperando. Es que siempre hay que estar un año esperando. Da igual. Sabes, da igual si haces la de máster o si haces la de ampliación de estudios. ¿Por qué? Lo he contado. Porque tenemos que solicitar la admisión o tú o nosotros, en tu nombre, con el título en la mano. Y el título te lo dan en mayo o junio y la admisión no comienza hasta otoño. Entonces, al final, hay un año ahí en medio, ¿vale? Pero no lo consideráis un año perdido. O sea, ¿sabes? Podéis hacer un máster, podéis hacer prácticas, podéis hacer muchas cosas para engrosar vuestro currículum. Totalmente. Alicia, me gustaría saber si la admisión a las universidades tiene algún coste en cuanto a gestión o papeleo. Muy buena pregunta. Si vas a solicitar por tu cuenta, sí. Sí, porque siempre hay una tasa de solicitud, application fee, pueden ser entre 50 hasta 100 y pico dólares cada uno. Entonces, sí, hay que pagar este coste. En cambio, con ampliación de estudios, no tenéis que pagar esta tasa cada vez. Claro, por eso también es importante que lo centréis mucho. Podéis acudir a ellas, a Nano, a Education USA, para que ellos os ayuden a buscar la universidad y el programa que más os convenga, ¿no? Y también según vuestro currículum y lo que tengáis, pues también para lo que os he explicado antes de hacer el personal statement y todo, hombre, ya que pagáis, que tengáis un poco, ¿verdad? Eso es, sí. Y además de application fees, si vas a hacer todo por tu cuenta, también tener en cuenta que hay que pagar una tasa para hacer el examen, una prueba de tu nivel de inglés, cualquiera, right? TOEFL puede ser más o menos 200 dólares. Y IELTS también. Duolingo, mucho más barato, unos 50 dólares. Y además GRE, el GRE o GMAT exam también lleva un coste, no sé ahora mismo cuánto cuesta, pero son costes para tener en cuenta, ¿no? Porque tienes que cumplir estos requisitos y hacer estas cosas. Eva dice, me interesa un máster de tres años, ¿podría optar al programa aunque la beca se lo cubra los dos primeros? Sí, puedes, pero el tercer año tienes que pagarlo tú. Vale, y tienes que demostrar que puedes estar allí el tercer año pagándotelo tú. ¿Vale? Andrea, en el proceso de búsqueda, si encontramos posgrados que estén en el presupuesto de la beca, entendemos que la diferencia de precio, tendríamos que buscar otra manera de funding. Sí, exacto. O sea, que si se pasa, a ver, hay veces que la universidad ofrece ayudas, pero claro, eso no lo sabemos hasta que no te pones con el proceso de admisión, ¿sabes? Exacto. Entonces, bueno, en eso, pues un poco ser realistas también, ¿no? Con lo que vosotros podéis hacer. Magdalena dice, es que tengo un 6,91, entonces no podrían... No, no porque ellos, o sea, se cortan en un 7 y ya está, ¿sabes? No puedes con un 6,91. Se puede optar a la beca independientemente de las necesidades económicas familiares. Sí, es basado en tu mérito académico. Exacto. Sí, aquí no se cuenta, no cuenta la renta familiar ni nada, ¿vale? Si he empezado un doctorado este septiembre, ¿podría pedir hacer una estancia en Estados Unidos por un año? ¿Lo podría pedir ya este año desde acabar el primer año de doctorado antes de pedir la beca? A ver, esta, si estás haciendo doctorado, es para pedir una beca de investigación predoctoral, que esa no la hemos contado aquí. Esa está abierta ahora mismo, puedes entrar en la página web, es la primera que está, ¿sabes? Mírala y lo que pasa es que si vas a empezar este septiembre no puedes, ¿vale? Ya no puedes. Tienes que llevar ya un año en el doctorado, o sea, podrías pedirla en octubre del año que viene, que sale todos los años en octubre. ¿Con un 3 de 2? Sí, si hago el TOC que lo veyes para estudiar un máster fuera con Fulbright, ¿es suficiente o necesito un nivel advanced? ¿Cuánto es el siguiente? Yo creo que un B2 no, o tuve 3, ¿no? Yeah, TOEFL o IELTS tiene sus notas, su sistema de resultados y tal, entonces, como hemos dicho, TOEFL pedimos para, bueno, para ampliación de estudios, pedimos un B2-67. Y si vas a pedir una beca para un programa de, de periodismo, internacionales o periodismo, eso es un 100. A lo mejor con un B2 te quedas corto para sacar un 97. Estás ahí en el límite. Para sacar un 97, entonces, a lo mejor te quedas corto. Casi, pero, claro, es eso, ver las notas de TOEFL, no el marco propio. He leído que sí que se acepta para MBA. ¿Cuál es tu correo, Patricia? Ah, es registro arroba fulbright.es. Si quieres pongo en el chat. Lo puedes escribir, eso, se puede escribir, lo ponemos en el chat. Ahí lo tienes. Vale. Entonces, si mi título lo conseguí en febrero de 2015, ¿aún estaría tiempo para solicitar la beca de ampliación, aunque sea para 22 o la de máster? Sí. Para la de ampliación de estudios, sí. Y máster, no lo sé, como lo saca el ministerio. Pero, bueno, en enero lo podemos saber. ¿Vale? A ver qué fecha tienen. Yo creo que es un poquito más cercana. Y el título de grado. Sí. A ver. Para la beca de ampliación de estudios, para un PhD, ¿qué tipo de áreas son las más comunes de asignación de becas? En caso de solicitar un PhD en el campo de Historia del Arte, teniendo ya un máster realizado en USA, es más conveniente aplicar a ampliación de estudios o a ampliación de estudios artísticos. A ver, es que si ya tienes un posgrado en Estados Unidos, eso te inhabilita para pedir cualquier beca. ¿Sabes? O sea, aceptamos gente, digamos, que haya estudiado durante el grado, un año o dos años durante el grado. Pero si ha hecho un posgrado en Estados Unidos, no. Son normas del Departamento de Estado con el programa Fulbright, Joanne. Sí. En el año estamos más flexibles con el tema de la pandemia. Pero como hemos dicho, el examen Cambridge no sirve para la mayoría de las universidades en Estados Unidos. Entonces, para la beca, para conseguir la beca y solicitar la beca, sí. Pero luego, para las universidades, no. Un C1, debería ser. Sí. Si mis estudios han sido realizados en Inglaterra, íntegramente en lengua inglesa, ¿debo realizar el examen? Sí. Sí, porque es un requisito que debe cumplir todo el mundo, ¿vale? Ya realicé un Certificate Program hace unos años. ¿Eso me invalida para solicitar en la Fulbright? Si fue un programa de posgrado, sí. ¿Cuáles son las cinco categorías con las que se reparten las becas de estudios artísticos? Si mi trabajo es interdisciplinar, ¿tengo que centrar mi trabajo en alguna disciplina? ¿Algún consejo concreto para ir preparándome? A ver, son cinco categorías. Audiovisuales, escénicas, plásticas y visuales, música y musicología y museología y conservación de patrimonio. O sea que tienes que optar por una de ellas. ¿Sabes? Y, a ver, el área no va en tanto, no va tanto según tu trabajo que has hecho ahora, sino con lo que quieres hacer allí. Y como allí tendrás que elegir algún área, ¿no? Digo yo, pues entonces, pues, entonces eliges, si te vas a ir más hacia plásticas allí, pues señal a las artes plásticas. No sé, ¿vale? Si quieres, escríbeme a registro y podemos concretar más. Entiendo que la beca para revisar un PhD es de hasta dos años. ¿Qué ocurre con el año o años restantes? Pues tú puedes seguir ahí. Si vas con la beca Fulbright para hacer un PhD, las universidades te financian para el resto del tiempo ahí. ¿Vale? Aunque sea solo dos años con Fulbright, con la financiación de Fulbright, puedes seguir haciendo el doctorado ahí hasta que termine. Sí, porque con el visado te puedes quedar hasta cinco años. Para revisar un máster en Estados Unidos, ¿qué debería hacer primero? ¿Solicitar la admisión para máster en una universidad o solicitar la beca Fulbright? Pues como las becas no van a abrir hasta enero, debes empezar ya a solicitar la admisión, como ha dicho antes Nano, ¿vale? O sea, desde septiembre ya las universidades han abierto sus procesos y ya puedes empezar a solicitarla. Pues depende, ¿no? Oh, para realizar un máster. Wait, ¿para realizar un máster? Sí, pero depende de la beca, ¿no? Si quieres hacer la realización de máster, la beca esa, sí que tienes que hacerlo ya por tu cuenta. Pero si quieres solicitar ampliación de estudios, no hace falta solicitar admisión a la universidad. Tienes que solicitar la beca primero, ¿no? Son dos becas distintas y tienen sus pasos distintos. Acabé el último año del colegio en USA y por lo tanto mi título de colegio es americano, aparte de hacer un grado de cuatro años en inglés en la Carlos III. ¿Eso sería suficiente para acreditar el nivel de inglés? No, o sea, el nivel de inglés, hay que pasar esos exámenes, ¿vale? Es un requisito y todo lo que ponga en la convocatoria como requisito, eso hay que demostrarlo. Para ampliación de estudios artísticos, ¿tengo que tener la carta de admisión oferta a la universidad de Estados Unidos a la hora de revisar la solicitud Fulbright o se realiza una vez concedida la beca? No, digamos que hay que hacerlo a la vez, ¿vale? Porque si no lo haces hasta que no te dan la beca, no te van a decir que te dan la beca hasta mayo o junio y ahí ya no puedes hacer nada para irte en agosto. ¿Vale? Hay que empezar todo mucho. Tienes que solicitar la admisión. Sí, sí, exacto. Como ha dicho Patricia, deberías hacerlo a la vez porque no tienes tiempo. La beca de ampliación tiene una nota de corte del TOEFL, pero en la mayoría de universidades pide una nota de corte superior. Una nota de... Bueno, pero vosotros ahora mismo centraros en la selección. Ya. Y nosotros eso es lo que pedimos, ¿vale? Exacto. En la beca de ampliación... Porque Patricia, si luego necesitan aumentar el nivel, el resultado de TOEFL, pueden hacerlo otra vez después de conseguir la beca, ¿no? Eso de los PhDs ya la hemos contestado antes, la ha contestado antes NANOR, ¿vale? La universidad nos puede ofrecer financiación para quedarse allí. Si quiero estudiar un máster y justo acabo de encontrar la beca FURVE, ¿cuándo debería inscribirme a la beca y a las universidades? Esa ya también os la hemos contestado. Debéis solicitar la admisión a las universidades ya, ¿vale? Y las becas no van a abrir las convocatorias hasta enero. Coral, una pregunta. En el caso de la beca de ampliación, ¿habría que presentar el certificado de inglés ya en enero cuando presentas? ¿O puedes sacar el certificado en verano? No. O sea, la convocatoria está abierta entre enero y abril, pues en esos meses hay que presentar el certificado de inglés, ¿vale? Ya. Y como hemos dicho, si ya tenéis un examen, son válidos por dos años, ¿vale? No puedes presentar un examen antes de 2018. Estas becas son incompatibles con otras becas privadas, como la CAISA. Si es para lo mismo, es incompatible. ¿Vale? Si tú tienes una beca de la CAISA para estudiar aquí en España, pues puedes pedir esta. Pero si es para estudiar en Estados Unidos, es incompatible. Yo realicé un programa, Work and Travel, con el que estuve trabajando en Estados Unidos durante tres meses en 2019. ¿Eso me incapacita para, como solicitante de las becas? No, 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 porque no son estudios de posgrado, son tres meses, no tienes una titulación, o sea que en Estados Unidos no. Lo que es incompatible creo es dos años o más de posgrado que has hecho. ¿Cuál sería el perfil perfecto de la persona a la que se otorgaría la fuga para presentar? Bueno, no hay un perfil único, ¿sabes? O sea, serán 130 becas al año. Hay gente muy, muy diferente, ¿sabes? O sea, eso tienes que valorarlo tú y hacer un buen proyecto, ¿no? Sí, el proyecto es muy importante. Tener claro lo que quieres estudiar en Estados Unidos, el porqué. ¿Por qué en Estados Unidos? ¿Por qué este campo de estudios? ¿Qué vas a hacer cuando vuelvas a España? ¿Y cómo vas a aportar lo que has aprendido y ganado ahí, aquí? Estas cosas son importantes para conseguir la beca. A ver, Melissa, si los créditos de grado están en inglés, hay que realizar transcripción en español. A ver, si el título de grado no está, o sea, debería estar homologado por el Ministerio de Educación. O si no, lo que nos tienes que presentar es una equivalencia de notas también. Y presenta, si no, también el simplemente europeo al título. Vale, ese tipo de cosas. Andrea, pero en el caso de aplicar para ambas becas, por ejemplo, FUBE y la CAISA, que se aplique a uno, no inhabilita. Ah, no, eso no. Tú tendrías que elegir, ¿vale? Si al final Andrea te lleva las dos becas, pues tanto nosotros como la CAISA te obligaríamos a elegir. ¿Vale? Exacto. Manuel, tengo varias preguntas. Estas becas se aplican para cualquier universidad de Estados Unidos, sea privada o pública. Necesito tener una prueba de inglés a pesar de que mi título de grado... Sí. Bueno, lo de título de inglés sí, lo hemos dicho que sí. Aunque estéis nativos, hayáis estudiado, da igual, hay que tenerlo, ¿vale? Los que pedimos. Y sí, para cualquier universidad, da igual que sea pública o privada. Cualquier universidad, acreditada. Si está acreditada, puedes. Alejandra, no me ha quedado clave todo, si quiere hacer un máster, ¿qué es mejor? Da igual, Alejandra, no es mejor ni peor una de otra, sino que tienes que cumplir los requisitos de una o de otra, ¿sabes? También saber cuál, porque son un poco diferentes. Sí, al final el objetivo es igual, ¿no? Hacer un postgrado en Estados Unidos, pero para recordaros, ampliación de estudios. Vais a solicitar la beca primera. Nosotros desde Fulbright vamos a ayudaros en todo el proceso de conseguir admisión y luego vais a ir a Estados Unidos. Y en cambio, la beca de realización de máster, tienes que solicitar la beca de Fulbright y ya haber solicitado admisión en universidades de Estados Unidos por tu cuenta y vas en el mismo año, ¿no? So, es un poco diferente en cuanto solicitar admisión y también cuándo vas a ir. So, tienes que pensar esto tú. Me dice, ¿existe un buscador para programas de prácticas? Eso lo sabes tú bien, ¿no? No, no existen. No, pero no sé si te refieres a hacer prácticas una vez ahí. Porque una vez ahí, sí que hay, como hemos dicho, hay centros de apoyo y International Student Services y ellos pueden ayudar en conseguir, you know, practical training y estos tipos de cosas. También saber que después de hacer un postgrado en Estados Unidos tenéis un año después donde podéis quedaros en Estados Unidos y trabajar haciendo prácticas denumeradas en el campo en que has estudiado, ¿no? Y la universidad te ayuda en conseguir esto. Noemí dice, ¿a qué os referís con el proyecto? Es muy importante para aplicar a la Fulbright. A ver, pues es que hay una parte de la solicitud que es el proyecto de la beca y es, ¿qué es lo que quieres hacer en Estados Unidos? Y tienes que presentar en unas 1.500 palabras, tienes que explicar por qué tienes que ir a Estados Unidos a hacer eso, por qué es necesario que lo hagas allí, por qué no lo puedes hacer aquí, qué objetivo persigues con ese máster o ese doctorado, qué vas a hacer a la vuelta a España. Mira, todo eso está explicado en cada convocatoria, en la de ampliación de estudios, por ejemplo, si te metes, está explicada en la convocatoria y en las preguntas frecuentes también lo tenemos muy amplio. Además, así es la parte más importante de toda la solicitud porque lo demás es afrontar documentación y cumplir requisitos. Pero eso es lo que os diferencia a unos de otros, ¿vale? Y eso es lo que cuando se lo lea el comité de evaluación es lo que va a dar, al final, quien se va a llevar la beca es el mejor proyecto, el que mejor lo ha sabido defender, ¿no? Pero os damos... Tienen las ideas claras, ¿no? No solo quiero ir a estudiar en Estados Unidos porque, bueno, porque ahí, ¿cómo puede ayudarte en conseguir sus objetivos? No solo académicas, sino profesionales y tal. Es como un proyecto a largo plazo, ¿verdad? No solamente decir por qué quieres hacer ese máster, qué quieres conseguir con ello, ¿sabes? A largo plazo, ¿no? ¿Hay nota de corte para la beca de ampliación de estudios? No, no hay una nota de corte en la convocatoria como tal. Lo que pasa es que, como se suelen recibir muchas solicitudes, pues a veces en la preselección sí que, según las áreas de estudios, se establece una nota de corte según el área de estudios, que no es lo mismo para una ingeniería que para periodismo que para historia del arte. ¿Vale? Entonces, pues el año pasado han estado en torno a un 8. Hay ingenierías, matemáticas y tal que han bajado, que no ha llegado al 8, habrá sido un 7,6, 7,7, no recuerdo bien, pero es un poco así y hay otras que es superior. Manuel, ¿estas becas se aplican? ¿A estas le hemos contestado? Sí, sí, es verdad. ¿Hay nota de corte también? También. Y si aplicase para la beca 23-23, ¿sobre qué fecha sabría si he sido elegido? Pues mira, la solicitud suele cerrar a mediados de abril, después se hace toda la preselección y las entrevistas personales se hacen en mayo, mayo o junio. Pues para mediados de junio ya lo sabes. ¿Sabes? Si puedes tener beca para el 22-23. Estudiar un campo relacionado con la comunicación y publicidad, pero no periodismo, ¿se considera ahí en esa ocasión periodismo y relaciones internacionales? Patricia, ¿cómo lo ves? Yo creo que depende del máster al que tú vayas a acceder. El enfoque del máster. Claro. En el caso de tener un grado y un máster, ambos en España, ¿tener diferentes notas cómo se valoraría esa nota de corte? No, se hace sobre el grado, porque no todo el mundo tiene un máster. Entonces, tenemos que valoraros a todos por igual. Entonces, se tiene en cuenta las notas del grado. Pues de momento no hay más preguntas en la sección de preguntas y respuestas, así que vamos a ir al chat para ver si hay algunas preguntas ahí. Creo que sí. Una pregunta, en caso de que, caso que este año acabemos el grado, ¿no podríamos hacer la beca hasta el curso 2022-23? Por lo tanto, ¿existe la posibilidad de hacer la beca? Sí, hemos contestado. También del nivel de inglés, también es la pregunta. También, perdón, me tengo, así que en el chat tampoco hay... ¿Y la de Google Can Travel también? Vale. Pues ya. Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, Eva. Si quieres hablar, puedes. O si quieres escribirlo. Hola. Hola, Eva. Hola, ¿qué tal? Yo quería saber si vosotros también, desde la fundación y todo eso, ayudáis a encontrar la financiación, si de repente eso, si quieres hacer un programa que sea más extenso de lo que cubre la beca, si luego tenéis una red de apoyo o algo que nos puede ayudar a encontrar la financiación para terminar los estudios. No, no lo buscamos. Lo que pasa es que muchas veces, a ver si la universidad, tú tienes un perfil muy bueno, te ofrece ese dinero, ¿sabes? Entonces, a ver si te dice, es un máster de tres años, pues te ofrecemos tanto por los tres años. Y entonces tú ya eso, con la beca Fube y lo que te ofrecen, pues lo vas ahí, ¿no? Dividiendo, te dejas todo para el final, que lo paguen ellos y Fube te paga los dos primeros. Vale. ¿Sabes? Pero, o sea, lo que no hacemos es terminar los dos y que buscamos financiación para el tercero, no. No, 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 no que me la busquéis vosotros, sino tenéis alguna red o alguna forma de apoyo para ayudarnos a lo mejor a encontrar si no tenemos contactos o no sabemos muy bien o estamos un poco perdidos, ¿no? Cuando llegamos allí. Mira, eso, lo que pasa es que todo eso se hace antes de que tú vayas allí. O sea, en el momento en el que solicitamos admisión, por ejemplo, solicitamos admisión a cinco o seis universidades, ¿vale? A las tres que tú has puesto, más otras tres que recomienda el Departamento de Estado, ¿vale? Según tu perfil y según lo que quieres hacer. Entonces, de esas seis, pues llega la primavera y te decimos, mira, Eva, tres te ofrecen esto de matricular, otras tres te ofrecen tal y otra, ¿sabes? Entonces, tú ahí decides. Ok. O esa no te ofrece nada, pero es la que más te gusta, no sé. Pero todo eso se tiene, digamos, muy atado antes de que tú te vayas a Estados Unidos. Ok. Eso sí. De acuerdo. Bueno, tengo un par de preguntas más específicas, pero mejor te escribo por privado para no estar molestando a todos. Vale, pues escríbeme que yo mañana ya os contesto. Claro, sí, sí, no te importa, ahí te podemos escribir al email que nos has dejado, el de registro. Claro. Nada, sí, sí, por supuesto. Sí, claro, eso está. Pues muchas gracias a las dos. De nada. Vale, más preguntas en esta sección. A ver, ¿ayudas a la búsqueda de alojamiento? Nosotros no, pero la universidad sí va a ayudarte y darte opciones. Muchos becarios al final viven en un apartamento, en un piso alquilando, pero también existen en algunas universidades la opción de vivir en el campus, en la residencia. Jennifer dice, tenemos forma de saber la nota de corte y el número de personas que suelen optar a los másteres de ampliación de estudios para saber si podemos enfocarnos mejor. Mira, Jennifer, la verdad es que puedes hacer lo que hace mucha gente, que es las dos becas. Porque total, al final, la documentación que pedimos es la misma. El proyecto es igual, que es lo que más trabajo cuesta, ¿sabes? Las cartas de referencia nos lo dices y puedes usar las mismas. Entonces, tú echa las dos y a ver qué pasa, eso lo hace mucha gente, ¿eh? O sea, que incluso la gente de estudios artísticos echa las tres, a la de emprendimiento de estudios, además de la de estudios artísticos, que no pasa nada, ¿sabes? O sea, ya que tenéis que elaborar un proyecto y todo eso, pues mira, que os valga. ¿Sabes? De todas formas, en la página web de la convocatoria de ampliación de estudios, vienen estadísticas sobre las convocatorias anteriores. ¿Cuánta gente la ha solicitado? ¿Cuántos han pasado? ¿Cuántos, o sea, y los que se van? Alicia, ¿a cuántas universidades recomendarían aplicar? Yo creo que a lo mejor nada nos puede ayudar mejor en eso, ¿verdad? Si vas a solicitar por tu cuenta, yo diría al nivel posgrado entre 4 y 6. Vale, sí puedes echar los servicios a unos más, mejor así tienes más opciones, ¿no? Pero también sabiendo que, como hemos dicho, hay que pagar una tasa cada vez que tú visitas. Y también está bien, a nivel posgrado, tener claro lo que quieres estudiar, ¿no? Es como solicitar a muchísimas universidades y a ver, tienes que solicitar sabiendo por qué quieres estudiar ahí ese programa en concreto. Pero entre 4, 6, 7. Irene dice, entonces, si he entendido bien, para solicitar admisión a cualquier máster en Estados Unidos con o sin deca fútbol de por medio, hay que terminar... Sí. Claro, porque tú tienes que solicitar admisión con tu título y tu certificado de notas, que es lo que ellos te van a pedir. Igual que aquí, para entrar en un máster, te piden tu certificado de notas, ¿no? No, necesitas saber lo que has hecho y el tipo de estudiante que eres, ¿no? Pues allí es igual. Sí. A ver, sí que puedes solicitar en el último año sin tener el título, pero al final vas a necesitarlo, vas a... Van a pedir el título y van a pedir que has terminado tus estudios de grado. ¿Algo más? Creo que alguien, creo que era Noemi, que pidió el correo escrito a ti. El correo es registro.arroba.obright.es. También pongo en el chat una vez más, por si acaso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, como lo estamos grabando, lo vamos a colgar de las cuatro convocatorias, ¿vale? Y así podéis ver las pantallas con la sección. Sorry, lo he escrito mal. Ah, te falta la T. Ahora sí. Ahora sí, vale. Bueno, y cualquier duda, cuando leáis las convocatorias, las preguntas frecuentes y todo, pues cualquier duda nos podéis preguntar. Hay una pregunta más, una última cosa. ¿El orden de la presentación de la solicitud cuenta? ¿El orden de la solicitud en qué sentido? Bueno, yo creo que cuando veas la solicitud, pues lo entenderás, ¿vale? Porque te vienen claramente los apartados en los que tienes que poner las cosas y es que así sí. Oh, no. Vamos a ver todas las solicitudes a la vez cuando llegas a la convocatoria. Ah, no, eso no, eso no cuenta. Eso no cuenta. Hay buscadores para programas de postgrado. Las College Navigator y Prints and Reviews serán sí. Y, por ejemplo, con College Navigator, si vas a esta página, en la barra lateral tienes muchos filtros, ¿no? Y un filtro es Agree Type o Program Type. Vas a pinchar en Advanced. Advanced significa programas de postgrado en este caso, ¿vale? Para que salgan las universidades que tienen programas de postgrado en lo que te interesa, ¿vale? Pero son buscadores muy útiles. Por favor, echar un vistazo y tener una idea de lo que queréis hacer. Y si tenéis cualquier pregunta, algo, una duda que surge, por favor, escribe a EducationUSA y te ayudamos. Pues perfecto, creo que ya está, ¿no? El día 30 es un workshop para las cartas. Sí, perfecto. El día 30, un workshop para las cartas. Cartas no, ensayos, ¿no? Son tus ensayos que vas a hacer. Un Personal Statement. Y también, por otro lado, el Statement of Purpose. Son dos cosas distintas. Muchas veces los programas piden los dos, pero a veces piden solo una. Normalmente lo más común es el Personal Statement. Ok, ya, en la página web de Fulbright, donde hay, en la parte de eventos, puedes inscribirte desde ahí. ¿Vale? Muy bien. Te esperamos. Bueno, pues muchas gracias. 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 Hasta luego. Chao.